...como niño para vencer sobre todo a los cuartos del enemigo. ¡Alelínea! ¡Millón! Me ha dado de poder, no tengo de qué perder. Yo sé que el sol es bien, de mi vida y todo es Dios. La victoria mía es, la victoria mía es, no es el hermano de un fin, no es el hermano de un fin. Soy de este nombre, a este de este nombre, mi amor, autoridad, mi corazón, autoridad. Mi amor, autoridad, mi corazón, autoridad, mi corazón. Mi amor, autoridad, mi corazón, autoridad, mi corazón. ¡Ay! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!